El Evangelio de hoy, viernes 9 de abril de 2020, nos cuenta esta historia. En aquel tiempo, Judas llegó con soldados a donde estaba Jesús, y ellos lo ataron. Lo llevaron ante los estudiosos de la ley de Dios, y de ahí ante Pilato, porque sólo él lo podía sentenciar a muerte. Pilato le preguntaba a Jesús qué mal había hecho para que estuvieran tan enojados con él. Pero, en lo que contestó Jesús, no encontró cosas malas. Insistió entonces a los judíos que se lo llevaran. Pero ellos empezaron a gritar, ¡Crucifícalo, crucifícalo! Así condenaron a muerte a Jesús, y lo crucificaron junto con otros dos que eran ladrones. Los soldados se quedaron con su ropa. En la cruz, Jesús le dijo a Juan, ¡Te dejo a mi madre! Jesús murió diciendo, ¡Todo se ha cumplido! Después de esto, perfumaron su cuerpo, y lo envolvieron en lienzos para colocarlo en el sepulcro. Ahora pensemos en Jesús. El relato de hoy nos habla del amor. ¿Alguna vez se han dado un papelito en el que te digan lo mucho que te quieren? Seguramente tus papás o algún amigo ha tenido ese detalle contigo. Este es el momento en el que recordamos que Jesús nos amó hasta la muerte, y nos dejó escrito ese amor en una cruz. Es como si te hubiera hecho alguna nota en un papelito en forma de cruz. Recuerda que Jesús te ama, que en sus momentos de más dolor, pensó en ti. En los momentos de soledad, pensó en ti. En los momentos de llanto, pensó en ti. Cuando a ti te pasen esos momentos difíciles, piensa en Jesús y en todo su amor. De tarea para hoy, vamos a hacer una lista o un dibujo de los momentos difíciles o tristes que recuerdes. Lleva ese papelito cuando hagas tu oración final, y dile a Jesús, 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 yo también te acompaño desde mi pequeñez, con todo lo difícil que me ha sucedido. Te amo, y te agradezco tu amor. Y no olvides mandarle un beso hasta el cielo. Ahora, queridos pequeños, vamos a repetir, Jesús, guárdame en tu corazón siempre. Antes de despedirnos, vamos a orar a nuestro ángel de la guarda, que siempre nos acompaña. Recuerda pedirle por tu familia, y por todas las personas enfermas en el mundo. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día. No me dejes solo que me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Primeramente Dios, nos encontramos mañana queridos pequeños. Recuerden hablar con Jesús. Les mando un gran abrazo. Lourdes del Pilar